Mésero, traiga champaña Te quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando Otro pedo, como siempre viejo Fuerza rígida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno, me tiene sin sueño Una guachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, that's all Jaja Jajaja